Hoy me paré, con el piqué, full de estrés, puro problem, donde yo veo, yo todo negro porque es lo que veo, lo veo al revés y yo solo me alejo, activo distancia y yo solo reflejo, callado en lo mío no tomo consejos, a veces yo temo no llegar a viejo. Inestable, como el cielo, infierno en invierno estoy como el hielo, amistades lejos las mantengo, lo único que quiero prefiero es mucho dinero, mi mente es un calabozo y los pensamientos son todas las cadenas que me envenenan, destruyen mi ánimo, como tan solo gira una moneda de sello a cara, más inestable que el precio de las putas criptomonedas, duele a quien le duele, hijo de cáncer, pero porque esa vaina la llevo hasta en la plena, la música es medicina, es la que a mi me da la calma, no vendo mi alma porque no hace falta, si Cristo me dio gratis toda una vida, ya no quiero socializar, ver tantas más caras cansa, me aleje de la envidia y de sus malas fibras, y ahora de afuera controlo las masas. Ustedes no saben na' mío, y lo que conocen fue porque así lo quise, hoy en día muy poco sonrío, porque el pasado me ha dejado cicatrices. Inestable, como el cielo, infierno en invierno en ti como el hielo, amistades lejos las mantengo, lo único que quiero, prefiero es mucho dinero. Sabes que me diferencio porque encajar no va conmigo, la sinceridad me dejó sin amigos y también me trajo unos cuantos enemigos, en este siglo de las mentiras, conviene quedarse callado, porque se hablas mucho y si alguien te escucho diciendo verdades quizás te liquidan. Ya no si lo ves a negra, porque me convertí en el lobo más hijueputa, tome la ruta, más difícil porque lo fácil me aburre y no se disfruta, así como Shelby, frino, friendly, haciendo negocios de manera astuta, me compraron un belly, trabajo y paciencia, victoria absoluta. No llegan mini peles, tendrás poquitos, me verás hasta en la tele, los culos si me llueven, pero no convienen, porque ahí traen mi vida de lo que quieren, ya yo sé con quién cuento, tú no lo lamento, no digan lo siento, solo huela como el viento. Ustedes no saben na' mío, y lo que conocen fue porque así lo quise, hoy en día muy poco sonrío, porque el pasado me ha dejado cicatrices. Inestable, como el cielo, infierno en invierno, estoy como el hielo, amistades, lejos las mantengo, lo único que quiero, prefiero, es mucho dinero. Oh, 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 hey, yeah, Blacks, na-na, 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 yeah, Angelucci, bitch. Oh, 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 oh Gracias.